Aquí me ves, te cuento que es posible si lo querés La fuerza lleva paz a un corazón que pega fuerte Que siempre pega fuerte, pa, 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 pa Pega fuerte, oh, oh Yo siento que lo haré, oh Yo siento que lo haré, oh Sé que lo lograré, oh Todo puede ser, puede ser, puede ser hoy Sentirme bien